¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están las pibas? Bienvenidos a todos. Amigo, hace poquito, si no es que básicamente los últimos videos que estuve subiendo, reaccioné a Ed Maverick, Fuentes de Ortiz. No le fue tan bien a la reacción, pero bueno, tiene mil visitas, así que muchas gracias a la gente que la disfrutó. Pero bueno, hay un suscriptor que me recomendó que reaccione a Fuentes de Ortiz, pero un cover que le hizo peso pluma. A mí el tema me gustó un montón, así que tengo muchas ganas de ver qué onda, cómo sonó y así. Recuerden que si me quieren recomendar algún tema, sea del país que sea, los voy a leer siempre en la cajita de comentarios, así que los espero por ahí. Y si el video te va gustando a lo largo de que lo vas reproduciendo, si podés dejar un me gusta, una suscripción, se agradece una banda, siempre y cuando, como dije, te guste el canal o el video. Dicho esto, gente, vamos ya mismo con Fuentes de Ortiz de peso pluma. Estoy muy manija. Nos fuimos. Y tengo que comprar otra luz, gente. Voy a reaccionarlo así, ya que no hay video, porque si no, no me alucina. Bueno, a ver. El tema es bellísimo. Quiero ver cómo sonar en peso. Opa. Los besos dicen que tú sí que tú eres, pero tus palabras no. Sí, el tema está duro. Lo escucho sin efectos, ¿no? Lo escucho sin efectos, ¿no? No, no, no. No, no. La letra es un letrón. No puedo creer, nunca había escuchado este tema. Y peso pluma la rompe. Amigos, si a alguien más le hizo cover y quieren que lo escuchen, likeen mucho este video y yo lo hago. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Uy, qué profundo. Y me hiciste de mi cabeza no salen, y no lo digo por mi amor. Si me dices para ti quién soy, quiero hacerte tan feliz en ese espeso para ti. Che, peso pluma. Amigo, me gustaría reaccionar al peso pluma cantando. Pero cantando como... No sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, cantando. Cantando cosas random. Otros géneros. Cosas así. Que TikToks, eh, cosas. ¿Les gustaría que eso? Siento que de producción... A ver, dice en vivo, así que no... No voy a pedir producción. Che, encima hasta sube el canal de peso pluma. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Wow, perdón. O sea, me iba a escuchar el tema original. No voy a beber, no voy a pedir así, reventito en tu trampa, amor. Y a di, si me quieres, por favor. Acabo de ver el tema. Una voz muy... Así, ¿no? Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Qué temazo, arroba. Que me hiciste de mi cabeza no salen. Y no lo digo con amor, si me dices para ti quién soy. Y en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Porque me haces sufrir. Lojura. Te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Che, amigo. Quiero escuchar el tema nuevo, amigo. Lo quiero escuchar de nuevo. Van a ver la reacción esa si no les gustó. Si no la vieron. La de Maverick, Fuentes de Ortiz. Muy bueno. Che, la cámara está media. Ahí está. Se nos fue, se nos fue. Qué fuentes de Ortiz, pleno. Nah, qué maestro. Bueno, gente. Esa fue la reacción a Fuentes de Ortiz en vivo de Peso Pluma. Iba a pedir producción porque me encantaría escucharlo a Peso Pluma cantando este tema. Con la cantidad de efectos y que esté todo paneado y todo el tema. Pero es en vivo y suena increíble y me encantó. Gracias al suscriptor que me recomendó esto. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regánenme un like, un comentario o una suscripción. O las tres. Todo es gratis y me ayuda a crecer una barbaridad. Les recomiendo mi otro canal de YouTube, Chunkano, por si quieren pasarse. Mi Twitch, que estoy todos los días en stream. En mi Instagram. Que, bueno, creo contenido en todas las redes. Pero, bueno, tienen todas las redes acá abajo, ¿ok? Dicho esto, gente. Gracias por ver este video. Dejame tus recomendaciones acá abajo. Que siempre las estoy leyendo. Así próximamente estoy reaccionando a lo que me pidas. Gracias por ver. Y nos estamos viendo mañana. Un rato.